Se promueve en España el otorgamiento del premio Princesa de Asturias a las patronas del grupo de mujeres que en Amatlán, Veracruz, dedican parte de sus escasos recursos a cocinar víveres para los migrantes centroamericanos que en la frontera sur abordan el techo del tren apodado La Bestia para alcanzar la línea de cruce con Estados Unidos. Yo quiero primero enviar mi agradecimiento, profundo agradecimiento a los grupos españoles que han detenido su mirada en ese grupo de mexicanas representantes de lo más noble del alma nacional cuando el resto del mundo nos ataca por la fama de salvajes y criminales que nos adjudica de un tiempo a la fecha. Y segundo, que con toda pasión apoyemos en México esa propuesta y hagamos ganar ese galardón a las patronas. ¡Gracias!